Pues sí, hoy se cumplen 18 años de este terrible atentado, el peor de la historia de este país. Desde luego es un día de recuerdo para las víctimas, para sus familiares y también para el pueblo de Madrid que demostró un día como este hace 18 años su capacidad de solidaridad. ¿Vienen los primeros niños enfermos oncológicos a Madrid? Parece que también hay polémica. Pues no debería haberlo y desde luego estamos un poco cansadas que desde la Comunidad de Madrid, que desde que utilizando las instituciones madrileñas se esté todo el día confrontando con el gobierno central en lugar de arrimar el hombro. Es un momento en el que se pide coordinación a las instituciones y a los políticos y estamos cansadas de la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid que desde el principio de su mandato ha preferido confrontar que colaborar. Señora Alonso, ¿qué le parece el pacto del Partido Popular y de Vox en Castilla y León? Y por otro lado, el presidente del Partido Popular Europeo lo ha calificado como una triste sorpresa. La verdad es que es una auténtica barbaridad abrirle las puertas así. El Partido Popular se está situando fuera de la familia popular europea. No sé si eso les contraerá algún tipo de consecuencia. Y nos preocupa muchísimo que les hayan dado tantas consejerías y de tanto calado. Es decir, les dan educación, les dan políticas sociales. Es decir, están poniendo en riesgo los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas.